Bueno, soy Nora Fusillo, soy contadora y he trabajado muchos años en tecnología informática en empresas grandes, en empresas pymes y pequeñas también, familiares. Y lo que he descubierto siempre en mi trabajo es que las ideas a veces más creativas, las soluciones venían del personal de mis propios clientes, que tal vez no era escuchado por ellos. Entonces, en todos estos últimos años me especialicé en trabajar para la expansión del potencial de los recursos humanos de las empresas. Y que he hecho formaciones en Estados Unidos, trabajo con una fusión de técnicas, o sea, una multidisciplina, lo que yo creí que es de la programación neurolingüística, de la ontología del lenguaje, del diálogo de voz interior y finalmente una inteligencia emocional, pero trabajada en forma muy práctica y concreta. Como que es que soy contadora de base. Entonces, les puedo asegurar que entre ustedes, que son los líderes de sus empresas y sus clientes, existe esto que llamamos el cliente interno. En la medida que ese vínculo se potencia, los resultados se impactan favorablemente. Porque la atención al público en la base de la calidad total es como el servicio que da cada uno de sus empleados cuando entra un cliente a sus negocios o a sus empresas. Bueno, los espero el 16 de septiembre en el Hotel Hilton para esto de el valor estratégico de su personal, la diferencia competitiva, cómo se hace calidad, enfocándose en su recurso humano.